Música En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, después de la función rumbo a Campeón Azteca con un gran triunfo, desafortunadamente se te complicó el problema de la mano derecha Se me lastimó la fisura que veía, la manera más o menos que me lastimé con el Quevedo cuando disfruté campeonato nacional pero yo creo que en unos dos par de veces nos podamos oponer al 100% ¡Gracias! 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 100%, este fue el primer paso nada más de la eliminatoria, sigue otra, ¿crees que vas a estar listo con la mano bien para la otra contienda? Esperemos que sí, si no, pues no vamos a tener que quedar en el camino Lo primordial sería entrar al torneo, me imagino yo que tenía muchas ilusiones por competir contra los mejores monjas de la República Mexicana Sí, pero también con una mano fisurada es de dar ventaja, pues, y esperemos que llegue al 100%, si no, no voy a entrar al torneo De no entrar al torneo, ¿qué es lo que consideras que vendrías para tu carrera? Bueno, si no disputo un campeonato mundial, estoy mismo ahí, pues, tal vez me voy a retirarme ahora, muy pronto Eres campeón nacional, sin embargo, en estos momentos no has competido por el, no has defendido tu corona ¿Sientes tú que podrías realizar algunas defensas? Sí, como te digo, es cuestión nada más de que esté bien en mi mano derecha y rápido a maltrer la acción Dejando de mi forma, el ganador, el ganador de esta pelea, doctor Raúl Férez Alcubo contra el mayor segundo de segundo tramo José de Puebo, Garibaldi ¡Aquí, a ti, 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 a ti Por último, un mensaje para toda la gente que vino a apoyarte y que ha seguido tu carrera durante todos estos años Bueno, muchas gracias, le doy a ellos porque me apoyan de este, por el apoyo Y pues, decirles que les voy a seguir echando ganas, pero por ganas no van a quedar Ojalá y todo salga bien y rápido vamos a estar ahí otra vez Correcto, muchas gracias, cállate Gracias, gracias